Se embaraca a mi, me nace moiru, hayan gabeí, se llave o ñandú, o se embora el ju, oi co bañe mi, de que buzpe a ña, a mozara a mi. Se embaraca a mi, me nace mozara, 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 Ajen doñe ee, aju oyo ube, moco incogo ee, coetio me ange, oñon boho bai, xoxi tata upa, a coro xide, epad, epun ae, ya puzacan, nere puja mía ni veo pena, tende co bui ari, xiqui brantajá, reyacobeta me xica me pora, no cero mi mi xoeta xirenza pei, momoran bui bando emma e pa ye, e bucante xe bea mandomolve, y ronza pu te vao, minere me.